Chris Bell y Carol Strayhorn hacen campañas falsas y negativas porque es más fácil atacar que liderar. Rick Perry ha sido el líder durante desastres y adversidad económica. Hoy Texas tiene un superávit record, más empleos que nunca, más fondos para escuelas y maestros y una frontera más segura. Perry ha recortado gastos y disminuido impuestos. Él sabe que liderar es tomar decisiones duras y hacer lo correcto para Texas. Rick Perry para gobernador, porque el liderazgo cuenta. ¡Suscríbete al canal!